Anansi y la sabiduría Cuenta de tradición oral, Ghana Hace mucho, mucho tiempo, la gente no sabía nada. No sabían cómo cultivar, o cómo tejer tela, o cómo hacer herramientas de hierro. El dios Niamé, arriba, en el cielo, tenía toda la sabiduría del mundo. La mantenía guardada en una vasija de barro. Un día, Niamé decidió darle la vasija de la sabiduría a Anansi. Cada vez que Anansi se asomaba y miraba dentro de la vasija de barro, aprendía algo nuevo. ¡Qué impresionante! El codicioso Anansi pensó, Mmm, voy a guardar la vasija en la copa de un árbol muy alto, y será solo mía. Hiló un hilo largo, largo. Envolvió con él la vasija de barro y lo ató a su cintura. Empezó a trepar el árbol. Pero se le hacía muy difícil trepar, con la vasija constantemente pegándole en las rodillas. Mientras tanto, el hijo pequeño de Anansi lo miraba desde abajo y le dijo, Oye, madre, ¿no sería más fácil trepar si te ataras la vasija a tu espalda? Anansi ató la vasija llena de sabiduría a su espalda. Y efectivamente, fue mucho más fácil. En un instante logró llegar a la copa del árbol. Pero entonces, se detuvo a pensar. Se supone que yo soy quien tiene toda la sabiduría. Pero mi hijo fue más listo que yo. Anansi se enojó tanto, que lanzó la vasija desde lo alto del árbol. Quedó hecha pedazos en el suelo. Desde entonces, la sabiduría quedó libre y disponible para todos. Y así fue como la gente supo cultivar, tejer, hacer herramientas de hierro y muchas otras cosas más. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura